FECODE Y LA FINANCIACIÓN DE PETRO Por Rafael Nieto Loaiza La Constitución sostiene que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo. El Código Penal establece penas de cuatro a ocho años a los candidatos y gerentes de campañas responsables de que sean los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. La misma pena se establece para el candidato y gerente que acuda a fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas, entre ellas el narcotráfico y las que provengan de personas naturales o jurídicas que administren recursos públicos o parafiscales. Además, las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales. A estas alturas son varios los ingresos no reportados, los confesados por Nicolás Petro, los de Euclíes Torres y papá, si sabía perfectamente que Euclíes era quien financiaba, los del mafioso Santander López Sierra, los de Gabriel Ilzaca y los de la campaña paralela de Verónica Alcocel. Por otro lado, los aportes del mafioso sobrino y su mujer en Casanare, además los 15 mil millones que consiguió Benedetti. Hay un ingreso adicional, el de 500 millones provenientes de PECOE. En un acta del 03 de mayo de 2022, el comité ejecutivo de ese sindicato se aprueba por unanimidad, un apoyo económico a la campaña de Petro a la presidencia. Nelson Alarcón, para entonces tesorero de PECOE, lo reconoció. Sí la dimos, la plata, para la finalidad de la campaña presidencial. Me delegaron a mí para todo. Yo hablé con el gerente de campaña. Advertimos que la prohibición para las personas jurídicas de donar a campañas presidenciales, el 23 de septiembre de 2022, ya con Petro en Casa de Nariño, PECOE corrió una escritura pública en la que se afirma que donará en efectivo 500 millones para la Colombia Humana, más no para la campaña presidencial. Pero la maniobra de engaño tiene varios problemas, entre ellos que el reporte de donaciones de la Colombia Humana de ese año se refiere al ingreso de los 500 millones como donación gasto y funcionamiento campaña. Y ninguna campaña reportó esa donación. Es decir, hubo una triangulación por debajo de la mesa. Además, manejar y donar en efectivo semejante suma vulneraría los estatutos de PECOE. En fin, superar los topes de financiación supone la pérdida del cargo. Y tanto esconder información en los reportes como superar topes son delitos. La responsabilidad es del gerente de la campaña, ROA y de la fórmula presidencial, Petro y Márquez. La comisión de acusaciones no puede seguir mirando para otro lado.